Que bueno que siguen aquí con nosotros, de inmediato pasamos con las noticias. El procurador adjunto Wilson Camacho denunció que el Ministerio Público ha recibido amenazas por parte de los imputados Juan Alexis Medina y Magaliz Medina Sánchez. Camacho advirtió que en caso de que se repita van a actuar en consecuencia, veamos. En este proceso, el acusado Juan Alexis Medina Sánchez y la acusada Carmen Magaliz Medina Sánchez han tenido algunas conductas con tendentes a amenazar al Ministerio Público a generar presión. Hemos advertido al tribunal que de eso reiterarse, actuaremos en consecuencia. Hasta ahora no lo hemos hecho asumiendo que esto podría ser parte del calor de la situación. Pero en caso de que en adelante se realice alguna actuación que pueda parecer amenazante, a funcionarios públicos en la decisión de sus funciones, que es lo que hacen los Ministerios Públicos al presentar la acusación, actuaremos en consecuencia. No obstante, a nosotros ninguna actitud nos va a amedrentar. Nosotros estamos conscientes de que los excesos de valor solamente se resuelven con más exceso de valor y que la única actitud digna de un Ministerio Público que sea atacado es ser más fiscal y así lo haremos. Además detalló que en una ocasión Juan Alexis Medina hizo una comparación de la que se podría interpretar contenido amenazante, mientras que la imputada Carmen Medina Sánchez hizo comentarios amenazantes en la audiencia pasada. Bueno, en una ocasión, y eso lo pudo ver todo el mundo, en una comparación que hizo Juan Alexis Medina Sánchez, se podían inferir contenidos amenazantes de lo que dijo y eso sucedió en el cese de la medida de cohesión. Y los comentarios de Carmen Magal y Medina Sánchez sucedieron en la audiencia del pasado viernes y por eso en el día de hoy hicimos la acuerdencia al tribunal. Nosotros somos funcionarios en el ejercicio de nuestras funciones y nosotros nada ni nadie nos va a detener ni va a hacer que flaqueemos en el ejercicio de las mismas. Nosotros seremos cada vez, sin importar lo que pase, más fiscal. La desigualdad social es uno de los flagelos que ha afectado por años a la sociedad dominicana. Este lunes el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, aseguró que el gobierno trabaja para mejorar esta situación, aunque con un presupuesto muy apretado. Nuestra compañera Ashley Buret tiene los detalles. El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, aseguró que el gobierno dominicano hace de tripas corazón para que el crecimiento macroeconómico del país se refleje en la calidad de vida de la población. Bueno, obviamente hay un plan nacional plurianual del sector público cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de la gente. En un contexto, debemos decir, de mucha estrechez fiscal. Estamos con muy pocos recursos, estamos tratando de hacer de tripa corazón para mejorar todos los indicadores, pero es un esfuerzo descomunal. Isa Contreras puntualizó que, aunque esta ha sido una problemática constante, esta situación se encuentra entre los tres grandes desafíos de la nación. La República Dominicana tiene un triple desafío. Tiene el desafío de acelerar la prosperidad económica y eso significa transformar, ir transformando continuamente las empresas para que estas empresas sean más productivas. Las micros que crezcan más aceleradamente y que se modernicen también las empresas medianas y las empresas grandes. Pero al mismo tiempo tiene un segundo reto y es que traducir ese crecimiento, esa transformación productiva en mejoramiento de la calidad de vida. Y eso significa también proveer mucho más servicios públicos de mejor calidad, educación, salud. Pero también tiene el desafío de hacerlo con sostenibilidad. No podemos seguir creciendo, ignorando y de hecho agotando nuestro capital natural. El economista resaltó que el Poder Ejecutivo tiene el compromiso de mejorar estas estadísticas y trabaja con el apoyo de organismos internacionales para tener mayores niveles de igualdad social. Para Cento TV, Ashley Buret. Gracias Ashley. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, reveló que esa institución tiene la intención de reponer los más de 400 profesionales agropecuarios que fueron desvinculados a principio de la actual gestión. Cruz aseguró que están buscando en qué puestos colocar a los referidos trabajadores en base a las necesidades del sector agropecuario y la disponibilidad de recursos del órgano. En cambio de gobierno hay desvinculaciones. Siempre que hay cambio de gobierno hay desvinculaciones. Eso es normal. Pero nosotros hicimos un compromiso de que esos técnicos que habían sido desvinculados pues obviamente se vayan colocando en la medida de las posibilidades. Hicimos un plan, un programa. Porque no es que tú cojas 400 técnicos y lo lleves de un momento. Hay que tener recursos. Ya no se nombra como antes. Tú lo nombra y ahí vamos a ver cuándo cobran. No, nosotros tenemos que tener los recursos en nómina para nosotros enfrentar el nombramiento. Entonces por eso, sí, pero sí, esos acuerdos precisamente para las elecciones de la ANFA se ha llegado a que de una manera programática, en la medida de la posibilidad, todas las instituciones del sector agropecuario vayan colocando los técnicos desvinculados. En otra noticia, el director de Eurosocial, Juan Manuel Santomé, aseguró que las principales áreas de desigualdad social de República Dominicana se relacionan con la inequidad de género, accesos a servicios fundamentales y en poder adquisitivo. La desigualdad es multidimensional y requiere una intervención integral. Entonces, bueno, uno de los ámbitos importantes es en el área de género. Por ejemplo, temas de embarazo adolescente, que tiene una relación directa con la pobreza de las futuras generaciones. Otro tema importante es el territorio, dar importancia al territorio, porque el desarrollo no puede quedar solamente en Santo Domingo, en las grandes ciudades, sino también en el territorio. Otro tema importante es la fiscalidad. Es necesario generar recursos domésticos para, de alguna manera, poder pagar las reformas de política pública y tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor protección social. Y en ese sentido es que hemos estado colaborando con el país durante estos años. Otro ámbito importante también es el tema de la justicia, favorecer el acceso a la justicia, a la justicia restaurativa, trabajar con los jóvenes para reinsertarlos en la sociedad y que no sea la primera medida enviarles a prisión. Estas consideraciones surgieron en el marco de la tercera mesa de diálogo entre ERD y Eurosocial, donde se presentarán los avances de 31 iniciativas del programa con el fin de promover un desarrollo sostenible, inclusivo con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. En otro orden, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, hizo un comentario con relación a los casos de féminas que se han viralizado en las redes sociales por destruir los vehículos y otros bienes de sus parejas sentimentales. Jiménez le dijo a estas mujeres que, aún estando en contextos de abusos, esa no es la forma de expresarse o desahogarse. Ha sido eventos aislados, yo creo que ustedes lo saben, porque cuando revisamos los casos que ocurren, obviamente que preocupa porque es también una expresión de violencia, de intolerancia. Y ahí el llamado es a que hagamos plena conciencia de que hay que trabajar el tema de la violencia con todos y con todas. La violencia de género no solo afecta a las mujeres, puede también afectar a los hombres que casi nunca denuncian, que suelen ser muy tolerantes, porque en la cultura dominicana el machismo hace que los hombres, aún siendo víctimas de agresión, no se atrevan a denunciarlo y tienen que hacerlo. Y hacer un llamado también a la población, a las mujeres, que nunca jamás la violencia debe ser el camino para un desahogo frente a una situación que puedan tener con su pareja. La servidora pública adelantó que el próximo o que en el próximo mes van a hacer una serie de operativos para prevenir la violencia de género en todo el país, comenzando el próximo 1, 2 y 3 de noviembre en las comunidades del Distrito Nacional. Pasamos al área internacional. Funcionarios ucranianos dijeron que están aumentando sus esfuerzos en esta guerra que casi alcanza ocho meses. Y el escenario internacional es cada día más incierto entre quien apoya a Ucrania y quien empezó a apoyar a Rusia, por ejemplo, Irán. Yako Polusi tiene toda la noticia. Ucrania avanza con una campaña para recuperar territorio en el este del país, con intensos combates que se concentran en la provincia de Luhask, lugar clave para el reabastecimiento ruso. Con la meta de retomar dos ciudades, Svatov y Kremlinna. Y el sur podría haber un retiro de los rusos. Están abandonando la región de Gerson. Están retirando equipo pesado. Lo puedes escuchar. Según la inteligencia estadounidense, el ejército ucraniano tiene una ventana de oportunidad para avanzar contra el ejército de Rusia durante las próximas seis semanas, antes de que el invierno obligue a los ejércitos a una pausa. Y como confirmó la Casa Blanca, Teherán estaría apoyando directamente en el terreno a Rusia en el uso de los drones iraníes. Por eso el país enfrentará consecuencias. Los iraníes decidieron trasladar algunos entrenadores y algo de apoyo técnico para ayudar a los rusos a usarlos con mayor letalidad. Nos preocupa que Rusia también puede intentar adquirir armas convencionales avanzadas de Irán, como misiles tierra a tierra. Mientras una delegación bipartidista del Congreso viajó a Ucrania, el principal republicano en la Cámara de Representantes dijo que si su partido gana las elecciones, podría ser más difícil para el presidente Biden obtener ayuda para reforzar la defensa de Kiev contra Rusia. Creo que la gente va a estar sentada en una recesión y no van a escribir un cheque en blanco a Ucrania. El presidente Joe Biden expresó preocupación frente a este posible cambio de política sobre Ucrania. La situación en Ucrania se discutió este viernes durante conversaciones telefónicas entre el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. En la llamada, Austin reiteró el compromiso de Estados Unidos y de la comunidad internacional en apoyar la capacidad militar de Ucrania para contrarrestar la agresión de Moscú. Desde la Casa Blanca, Yakupo Luzzi, Voz de América. Gracias, Yakupo, por este reporte directamente desde la Voz de América. Hasta aquí las instantáneas del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales Acento Diario, Acento TV en YouTube y nuestra página web acentotv.deo. Hasta la próxima.